Se ha iniciado la vacunación de profesores en Lima y Callao. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha supervisado esta jornada de vacunación. Escuchemos. Un enorme abrazo y consideración a las maestras y a los maestros del Perú. Venimos de esta cantera y por eso estamos acá, porque nos preocupa la educación de nuestros hijos. Y en la medida que lo estamos haciendo, demostrando el día de hoy, cuando las autoridades nos juntamos para sacar adelante a la población, la vacunación va a ser mucho mejor. Nos vamos a entender mejor. Así como el personal médico, el personal que estaba en la primera y está en la primera línea, se sometieron a la vacunación, igual también el personal de las fuerzas del orden. Hoy en día nos toca garantizar la vacuna a esos soldados que están en los últimos rincón de la patria. En cada pueblito, en cada comunidad, en cada cacerío, en cada barrio, hay un maestro. Y ese maestro tiene que dar muestras de cariño, de entrega a este derecho que es la educación. Y para hacerlo, porque todos los maestros queremos estar con los niños o no. Entonces, ¿cuánto anhelamos estar con nuestros alumnos al frente? Pero tenemos que hacerle entender al padre de familia y a nuestros niños que primero es la vacuna. Ministro, ¿y se tiene programado o se calcula cuándo se retornaría clase de manera presencial ya al 100% a nivel nacional? Eso depende bastante de la rectoría del MINSA y lo fundamental es que tenemos que ir avanzando pelotinamente y otorgando la seguridad necesaria tanto para toda la población, evitando los riesgos que tendremos por la tercera o cuarta ola. Se descarta que sea este año, entonces. Se afecciona. Con respecto a las personas o las estudiantes con necesidades especiales o inclusivas, venimos desarrollando todo un conjunto de estrategias. Esto implica, por ejemplo, el Aprendo en Casa, que contiene audio y también los reseños para justamente cubrir estas debilidades. Es obvio que necesitamos seguir avanzando en esta estrategia inclusiva y para ello venimos trabajando. Entonces hay que cerrar esta brecha. ¿Para qué? Para crear condiciones. Luego el Ministerio de Educación seguirá adelante con los aspectos técnicos que permitan efectivamente retornar a clases. Ya esto depende del Ministerio de Educación, pero creo que el Ministerio de Salud debe seguir cumpliendo en ir vacunándolo más masivamente y es importante señalar que este vacunatón de este fin de semana es hasta los 32 años en Lima, pero la meta que tenemos este mes de septiembre es primero vacunar hasta los 30 años a toda la población.